Imagino que aquí duerme la niña ¡Y arriba España! Tranquilo Banjo Si no los ves no te verán Si no los ves no te verán No te va a pasar nada Te lo prometo ¿Estamos grabando? ¿Ya? Ok Hello my friends, ya todos bienvenidos Al episodio 26 de Banjo Tu y seguimos en Hellfire Pigs Y no, no es que tenga la voz cortante Porque no Ese es un buen resumen por lo del episodio pasado Porque si, empezamos con Hellfire Pigs Y morimos como unas ¿Qué serían? ¿70 veces? No, en serio, fuera de broma, morimos muchísimas veces Solo conseguimos una G y aprendimos que Banjo Puede utilizar su mochila De una gran resistencia Porque es que no se me ocurre un material más fuerte Que el adamantium O que no sé, no sé No, tampoco se me ocurre otro metal Pero al parecer la mochila de Banjo Es tan resistente Que ahora podemos utilizarla Para llegar a espacios extremadamente calientes O que no podemos acceder Por temperaturas altibajas Y en este episodio Como ya lo había dicho Vamos a visitar La zona de hielo Que por cierto También en el episodio anterior Oh, bien podría haber hecho esto No había pads por aquí ¿Es en serio? ¡No! Ok, ya estoy aquí Vamos a separarnos Porque ocupo a Banjo solo Que por cierto Échate una nap, güey Les voy a demostrar Si no han visto el episodio anterior Que de hecho deberían verlo Lo potente y resistente Que es la mochila de Banjo Vean nomás Así de potente está ¡Y miren el último Jinjo verde! ¡Oh, yeah! La familia de los Jinjo verdes Está completa Les gustaría que tuvieran esto Gracias Y aparte obtuvimos un pez Ok Yo quería hablar con el pez No obtenerlo Pero bueno Y sí Así de resistente Es la mochila de Banjo Y miren nomás Aprovechando Y tuvimos una Jiggy ¡Qué buena, compadre! Hagan la juntación, por favor Gracias No ¡Tamaire! Es pura casualidad O cada vez que me toca Una de esas manos calenturientas Se ríe el vato No tengo ni idea Pero bueno Vamos a entrar entonces A la zona de hielo Las escanes han detectado El lugar donde los niños evacuaron Fuerta exterior abriéndose Para activar la visión manual Detectando viento de costado terrícola Ten cuidado Creo que Creo que queda un largo camino ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la nave? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Creo que no sé Oh No te preocupes Estoy bien Un segundo No No lo estoy Estoy Muerto ¿Qué? Neta está muerto Qué bueno que no estuve cerca ¿Te imaginas la demanda galáctica? Uy no ¡Ey! 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 ¿Cómo consigo eso? No tengo ni idea Ok manito Sí Efectivamente Esta es la zona de hielo O El apartado de hielo No sé Como le quieran decir la verdad Y A ti te estaba esperando Qué cara Cara dura ¿Te atreves a colarte en mi glaciar sin permiso? Chico Vas a sufrir Oh no Ese interruptor parece oxidado Necesitarás más peso Sí Ya lo sé Jamjars Y al igual que en la zona de fuego Hay un dragón de hielo Que me quiere Eh Eh No sé Congelar las nueces Bueno Congelarme las mieles No sé Cómo Voy a encargarme de una vez también con el dragón Porque no quiero Perder tiempo Como le hice en el episodio anterior Que me morí muchísimas veces ¡Cállate! No me interesa tu opinión Ponle en los comentarios si quieres Pero Bueno Y aquí hay más notas musicales Pero ¡Wow! Estuvo buena eh Ok 55 Pues me faltan 45 No quería bajar Pero bueno Ok Sí Hay que tener cuidado Ey O es un Minjo O me están tomando el pelo Creo que sí es un Jinjo ¿Wow? Ah Bueno Bueno Sí es un Jinjo A ver Estoy buscando a su líder Al líder de los hombres Yeti ¿Dónde Chintewas está? Oh Creo que lo veo ahí de fondo Sí Ahí lo veo Lo veo Lo veo claritamente Lo veo claritamente Que tranza con ¡Wow! Soy gran pie Tengo un pie grande Mola ¿A que sí? Y si intentan robarme los zapatos Lo verán en primer plano Algo así Pero esos zapatos Ni siquiera te valdrán No me importa Los van a conseguir No los van a conseguir Ándale wey Préstamelos Porfa Ya les Ya se los advertí No van a conseguir mis zapatos Es en serio wey Bueno Bien dicen que si eres paciente Todo pasa bien Así que Oh Oh no Wow 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 Que buen eco Mi pobre pie enorme ¿Dónde está el botiquín? Wow Y ahí tenemos desbloqueados los zapatos Que los voy a ocupar Porque voy a encargarme de una vez De ese canijo Escupe hielo Se escucha raro wey O sea Normalmente tú escucharías un escupefuego Y dices A la madre wey Potente el asunto Potente Pero escupehielo Es como ¿Me enfrías mi limonada? Ok Tenemos que subir por esta zona Para llegar entonces Al límite de la montaña Conseguir un poquito de miel Porque estaba medio jodidín Ahí está Y pues obviamente Como estamos ahora en el lado de hielo Esto si lo advirtió Pokémon Si consigues algo de fuego Podrás derrotar al hielo El del hielo al fuego No tenía sentido Pero mira De hecho ahí se ve de fondo La otra montaña Tú debes ser El repartidor de pizzas Que venció a mi pobre hermano Intentó comernos Supongo que tú también Querrás pizza ¿no? Si Por favor Pedí una especial de anchoas Pues es que No tenemos pizzas Estoy seguro de que si Quiero mi pizza Ay no 12 En serio Ay Quema Ah Déjame hacerte más entonces Dejadme probar Solo un poquito Eh Oye 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 Esas son mis patitas peludas Déjame en paz O sea que este dragón No O sea que este dragón Tiene un fetiche ¿Qué pedo Güey? Por favor Basta No 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 por favor No por favor No por favor Toma 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 Sí 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 Un detalle que se me olvidó comentar Los cañones se pueden utilizar Solo tres Solo Solo tres veces La verdad no sé cómo funciona esto De que se utilicen tres veces O sea Ay no Ay no Ay no 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 ¿Qué? ¿Pero qué rayos? ¿Qué es ese combo marrano? No 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 Mentira No Imposible Imposible Oh qué buena No ¿Es en serio? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Pausa Ok ya estoy de regreso Vientos Ok ya me faltan seis golpes más Ok por cierto Probablemente en edición Les mostré donde activé un warp pad Porque de plano no había activado nada Y no tenía como regresar rápido Por si volví a perder Entonces activé ese warp pad Lo siento por no mostrarlo Así bien normal en grabación Pero era la manera más rápida Que tenía O que se me ocurrió más bien Cuidado Perdón Perdón Ok ya What the fuck Ok ya falta poquito Ya falta poquito Bien Ahí está Diosito Parad Ya no quiero la pizza Mejor voy al local A recogerla Un momento estúpida Estúpida nevera volante No hemos vencido a los dos Así que creo que nos merecemos Un trofeo Un trofeo eh ¿Qué les parece esto? Uy si Si que si Pues muchísimas gracias Y tiene el mismo cuerpo Esperen Bueno ¿Por dónde está La Mac Jiggies Con ¿Qué? ¿Con mercado? Algo así de así No sé Eh No sé si soy yo O es que en verdad En la película de De cómo entrenar a tu dragón Hay uno de fuego Y uno de hielo Demasiada casualidad Pero bueno Jiggy Nice Si nos dan una Jiggy Por vencer a los dos Pero bueno Algo es algo Supongo Ok Ah Necesito Jiggy Digo Honeycomb Si que necesito Ok No pienso bajar a lo normal El ánimo ¿Por qué dije el ánimo? Es Jerónimo Tanto cambio de temperatura Me está afectando No me lo toman en cuenta Ok El pad que les dije Que activé Está justo aquí Que no sé por qué Lo estoy mostrando Si ya lo había mostrado Fuera de cámara Por así decirlo Ok Ahora que quiero hacer Me gustaría hacer de una vez Lo de Los osos Que por cierto Está por acá Si verdad Si si está por aquí Perfecto Y ahí está el Alien que Murió Oiga compa Neta está muerto A la madre Si está muerto Mejor vámonos No quiero que lleguen Los paparazzi Ni la policía Ni nada Ah pinchoso Maltratador Asesino Ah quiero pedos La verdad Y aquí hay Más Notas Ahí si Porque alargue La palabra No tengo ni idea Y aquí tenemos Otras notas Y ya tenemos 65 Nada mal Y aquí tenemos Un pad para Teletransportarnos Bien Y aquí hay Un switch Uy ya Ok Esto lo voy a hacer después Si ese switch Lo voy a atender después Pero por este otro lado Hay Algo muy Padriux Como dirían Hace mucho tiempo Ajá Un globo Perfecto Perfecto Ahora Estas cosas Las puedo destruir Desde antes No No las puedo destruir Desde antes Perfecto Solo curiosidad Que para que sirven Esas cosas No se Que cosas De que estamos hablando Que era Exactamente De lo que Estábamos discutiendo No No me estoy haciendo El que me olvide Ok Para evitar Ese Momento Incómodo Por así decirlo Yo quería Ir Ah bueno Aquí hay más Y allá hay otra Jiggy Detrás de otra Pared de cristal Que no puedo atravesar Porque lógica de rare Pero aquí hay más notas Y eso Por lo menos Me alegra un poco Pero no llegué A donde yo quería Que era lo de Ah no Aquí está Y ahí hay un Jinjo Hey Esto tiene Wow Eh joven Soy Milder Cubito De hielo Creo que He perdido A mi marido Jorge Hubo una ventisca Terrible Y salió Desaparecido Algo así Y Es obvio ¿No? Quiero que vayan A buscarlo Che vieja mamona Oye Dame el Jinjo Este Che madre Mira Que huevote Los tuyos Caneja Suelta Oye Suelta ¿Qué pedo? Mi marido Jorge Salió Desaparecido Hacia el cielo Y se te ocurra Pensar Que vas a llevar A este hombrecillo Que he adquirido Ah Mira Es en este momento Cuando me vuelvo El antihéroe Y decido Asesinar Guau Dile a Jorge Que su cena Está en Oh Vaya final Estamos de acuerdo Que ya empezó ¿Verdad? Ustedes No vieron Nada Hello Hello Friends Bienvenidos Ok Vamos a entrar a este iglú Que aquí está La señora Y el señor Boggy Hola ¿Me recuerdan? Gracias por tu ayuda De nada Hola Boggy ¿Cómo estás? ¿Por qué te estás comiendo tu bufanda? Hola Boggy Miren mi televisor Panorámico Tiene cantidad de funciones Segura De verdad Pantalla 100 Hz Double surround 5.1 No sé qué madre 15 entradas de Euro trocón 3 controles remotos Oh Lo siento Pero no puedo Comprar online Y estoy no sé qué ¿Qué quieres que te traigamos? Un enorme pescado caliente Sería fantástico Ah Casualmente tenemos una Oye Wow Oh no Oh no Que cara ¿Qué fue eso? Wow El pez debe haberse Tragado una Jiggy Pues si no Si no es comestible No lo quiero Perfecto Boggy Lo añadiré a nuestra colección Yo invito Tengo material que ver Ok Bueno Tenemos Jiggy Nice Y tenemos 64 Vaya Número tan peculiar Sería una lástima Que alguien arruinara Tu televisor No No es cierto No pasó nada Ok Pero aquí Quiero mostrar algo Nomás por detalle No es progreso Pero aquí están los niños En un sótano oscuro Gracias por las patatas De nada Y miren nomás Lo que tenemos aquí Oh yeah Que de hecho Si pueden escuchar Si es el mismo tema de Free Mississippi Pero del iglú En Banjo-Kazooie Que genial Y si aquí están el resto de los niños Hola amiguito Saltar en la cama Saltar en la cama de papá y mamá Es casi tan divertido Como la feria Si pero La madriza No es tan buena Créeme A ver Y tu que me tienes que decir Amigo Gracias por la hamburguesa De la feria De nada Por cierto Me acabo de fijar Son No Uno Dos Tres Son cuatro camas Con la madre pinche boogie Imagino que aquí duerme la niña Y arriba España Ok perdón Ok pues ya no hay nada que hacer aquí Solamente había Que darle un pez a boogie Y ya está Ok Que más puedo hacer El día de hoy A ver Podría buscar a Jam Jars Para que me enseñe la técnica De aquí Si porque No se si lo mencioné En el episodio anterior Pero Jam Jars solo Nos enseña dos movimientos Uno en el de fuego Y otro en el de hielo Y el de Kazui Es en el de hielo Por más extraño que parezca Porque Kazui es una dragona Que tira fuego Mientras que Banjo Pues no hace nada Flota con la mochila Y pues flotar Implica aire Y el aire a veces es helado No sé Que pedo A ver No será que está por aquí Parece ser que no La verdad es que no recuerdo Ah Ya me acordé Donde está Jam Jars Donde estaba la cueva Que había dicho la vez pasada Creo que está Allá Si Allá está Ok vamos entonces para allá Perfectini Y estamos ahora En la gruta del carámbano Ok Sigo sin entender Que es carámbano Ok Creo que la regué Con separarnos Allá afuera Porque creo que por aquí Hay un separador ¿No? A ver Vamos a seguir más adelante Para ver que Pedro Y pica piedra Y pica piedra también Ok Aquí hay cubitos de hielo Y ajá Aquí hay un pad para saltar Yajú Wow Casi llego a la cima A ver por favor Ustedes Loquillos No me ataquen What the fuck What the fuck What the fuck Uy pensé que me había quedado atrapado Wey Ok Me asusté por un momento Ok Y aquí hay un pad Oh que buena Eso quiere decir que puedo volver con Banjo Oh Creo que ya tengo todas ¿No? Creo que tengo todos los pads activados Que buena Y perfecto Ya puedo volver con Banjo Esto va a ser más simple Perfecto Vamos a volver entonces a la cabaña O a la cueva Y ya que estamos acá Creo que Ay no Ay no Ay no Ay coño Ay no Quítate Bien Perdón Pero este lugar Si de por si era muy peligroso en el área de fuego No crean que en el área de hielo es menos peligroso Es igual de peligroso Ok Lo que tenemos que hacer ahora Es Separarnos O bueno no 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 Espérate Espérate Me conviene mejor que estén juntos ahorita Para poder dispararle a estas estalactitas Porque Lo que todo el mundo sabe Si haces ruido O haces un movimiento muy brusco A unas estalactitas Se caen Eh 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 What Eh Per Eh Perdón ¿Quién aquí es el idiota que está usando psíquic? Bueno me está ayudando Ok Vamos a aplicarle lo mismo a todas las estalactitas Perfecto Y ahí están Todas las estalactitas armando un puente Gracias a alguien que está usando psíquico Lo más probable Porque si no no tengo otra explicación para hacer eso No comprendo como es que eso funciona Así que no me pregunten Mínimo una La Kazan está aquí oculto Eh Mínimo Ok Ahora hay que tener cuidado Porque como Kazui es muy veloz Ya sabía Como decía Kazui es demasiado ligero Y veloz Ligera y veloz Así que hay que tener cuidado Ok No sé si quiero ir Me la juego Oh Perfecto No pensé que funcionaría Pero bueno Ahí está la nota de sol Y solo nos falta Un Stack De De notas Eso No sé que quise decir después Pero bueno Ahí está ya casi Llegamos Bien Ahí está Ah perfecto Ahora quítate tú Y ahora si mal no recuerdo Por aquí estaba Jam Jars ¿No? O ¿Era pasando la puerta? No me acuerdo Vamos a ver Sí Aquí está Jam Jars Perfecto Oye Jam Jars Q Colonel Planeo Ahora con el oso gordo No cargarás Y sin problema Por el aire Por el cielo planearás Salta alto Y entonces mantén LT pulsado Ni plataformas Ni plumas Rojas habrás usado Eso estuvo interesante No como la Cochinada que dijiste La vez pasada Rompan filas Muchas gracias Jam Jars Y sí Ahora ya puedo hacer Esto Kazuy es más divino De por sí Era más divino Ahora es más divina Y aquí hay una página De Chiru Perfecto Ahora ¿Qué quiero hacer? Podría sacar la Jiggy Que está oculta En la cueva Así Ay pero me tengo que A toda la No mentiras ¿Dónde está el Warpad? Voy a usar el Warpad Para volver a la cueva Wow El Yeti El Yeti El Yeti El Yeti Eso se vio bien feo Ok ya estamos en la cueva Vamos a ir por Kaz No pero Por Kazuy WTF Somos Kazuy Vamos a ir por Banjo Pero aparte Antes de 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 3D Perfecto No 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 quería romper Nada más esto Lo que quiero es ganar altura Porque Ay casi me caigo Si se pueden fijar Allá hay un espacio abierto Y ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno pues Es un Jinjo Y ya no lo voy a alcanzar ¿Verdad? Ok creo que tendría más Eh Probabilidades de llegar Si hago el Mega Salto Y luego planeo Dije Mega Salto Y luego planeo Ay si Muy bien Entonces Con los poderes divinos Que consiguió Kazuy Al Enterarse que es un pájaro Conseguimos al último Jinjo negro La familia de los Jinjo negros Está completa Les gustaría que tuvieran esto Perfecto Man ya tenemos a todos los Jinjo negros Los Jinjo verde Y los Jinjo rojo Nos faltan los rosas Y los azules Eso está Genial Y creo que ya tengo todos los Jinjo De este nivel ¿No? No me falta solo uno Ok no hay problema No hay problema Creo que ya sé cuál es el que me falta Ahora ¿Qué quiero hacer Antes de irme? Ya me acordé Si Quiero sacar una Jiggy De las que No No Pauso Como decía Sin caerte por favor Voy a bajar a la cueva Porque con Banjo Puedo escalar Una estalactita verde Que nos lleva A una de las Jiggy Que vimos Detrás de una de las paredes De cristal Que no es hielo Pero si es cristalino No sé cómo funciona La verdad Pero bueno Que está justo Aquí En esta zona Podemos subir Con Banjo Y A ver Solo con Banjo Pauso Ya estoy aquí Maritos Perdón Por ese corte Lo siento Con la habilidad de Banjo Que puede meterse en la mochila Y caminar Como si fuese Todo poderoso La cámara wey Vamos caminando Por este túnel Que no sabemos A dónde nos lleva Wey Cada vez que veo la mochila Caminar Wey Pienso Pienso que debería ser Quick 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 Pero sí Como lo acaban de ver Tenemos una página De Cheeto Y yo pensé Que era una Jiggy Wow Ya tenemos muchas páginas Ya deberíamos intercambiar Un código Ok Voy a ir por Kazoo Y ahorita vengo Ok Ya que estoy Con Banjo Y Kazoo Juntos Y estoy viendo En mi cronómetro Que llevo 33 minutos Grabando Ay manito Se pasa el tiempo volando Cuando va sufriendo ¿Verdad? Pues bueno manito Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar El episodio del día de hoy Así que manito Uy Miren nada más Qué buena forma De terminar el episodio Perfecto Con esto ya tenemos Todas las notas De Hellfire Peaks Y voy a decir Fire Hell Peaks Pero Manitos Para el próximo episodio De Banjo No sé por qué Me quedé pegado ahí Vamos a continuar con Hellfire Peaks Esta vez voy a Empezar a utilizar Los poderosos hechizos De Mumbo Y de Humba Wumba Y a ver qué más Sale por el camino Así que manito Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó El video Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y como Mumbo Está en el lado de fuego Los veré entonces En el próximo episodio Frente a la choza de Mumbo Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós A ver por mensa que soy Ok ya Chao